Tengo que decir que ahora que me dijeron el jefe, me suena mucho mejor que chife y cuando llegue a la facultad voy a decir que me llamen jefe y no chife. Me encanta venir después de la charla de ronda porque yo creo que cuando vemos lo que hablé en la primera charla de trastornos funcionales, hablábamos de las anomalías orgánicas manifiestas, pero se puede ver que hay obviamente una reacción inflamatoria de base y creo que no tenemos un muy buen modelo conceptual de estos trastornos, pero ciertamente podemos ver cómo esto afectaría la sensibilidad. Estas células inflamatorias irritan los nervios y los estímulos cambiarían y también el microbioma lo puede reflejar porque hay microbioma en el esófago y estamos aprendiendo mucho más al respecto. Pero volviendo ahora a cómo esto ya conecta con la siguiente charla que es sobre la enfermedad por reflujo refractaria y medicina de precisión. Y una de las cosas más importantes de la enfermedad por reflujo es que no es tan sencilla como todo el mundo cree. Y yo creo que la charla elegante de ronda y su trabajo científico obviamente lo muestra. Nuevamente estos son mis conflictos de interés y aparecen en términos de los tratamientos y los diagnósticos para la enfermedad por reflujo de lo que de ellos hablaré, pero nada será off label. Ahora, cómo hablar, cómo abordar este paciente refractario a los IBPs? Para entender cómo tratar a estos pacientes tenemos que entender la fisiopatología de base y la heterogeneidad de estos pacientes. No se no presentan un solo tipo de síntoma y tampoco tienen un solo mecanismo del reflujo. Y hay muchas cosas diferentes que pueden irritar el esófago y todas estas cosas debemos valorarlas. Y vemos muchos biomarcadores clínicos, marcadores físicos en términos de pruebas funcionales para el reflujo que nos permitan orientar la terapia. Y en últimas, lo que yo quiero darles es un enfoque muy enfocado en el tratamiento. Si es un paciente con reocultación, se va a tratar de manera diferente. Si es un paciente que tiene pirosis y que es la medicina de precisión o personalizada, como ya hablábamos o la P4. En particular, se ha hablado mucho en la atención en salud con base en la persona. Y es un enfoque médico que divide a las personas en distintos grupos y categorías para las decisiones médicas que se van a tomar. Y esa información se utiliza con esa finalidad. Esta terminología también la han adoptado los oncólogos que utilizan la farmacogenómica realmente para escoger la quimioterapia personalizada, individualizada. Lo estamos viendo también en la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero la primera persona que empezó a hablar acerca de la medicina de precisión o personalizada fue Hipócrates. Él habló de una buena anamnesis, un buen examen físico, mirar signos y síntomas y ubicar a los pacientes en categorías y manejar al paciente con base en esa anamnesis y ese examen físico. Y eso también vale, obviamente, para el manejo del reflujo, porque la medicina personalizada es importante. Realmente es el mejor enfoque para cada paciente porque uno generalmente encuentra la respuesta. No es cuestión de adivinanza. Uno ahorra tiempo y dinero porque le está dando al paciente la terapia correcta en el momento correcto. Y también tenemos la oportunidad de curar al paciente. Ahora, ¿cómo funciona la medicina personalizada en la enfermedad por reflujo? Yo creo que tenemos estos biomarcadores clínicos o fisiológicos cuando pensamos en los síntomas, la respuesta al medicamento que utilizamos generalmente, que son inhibidores de la bomba de protones, la anatomía, la fisiología y los factores de estrés psicosocial. Y yo creo que no podemos dejar de hablar de esta diapositiva en una conferencia sobre enfermedad por reflujo. Y esto es del consenso en Montreal. Y porque me gusta, no porque me gusta la definición de reflujo que de enfermedad por reflujo que ellos plantearon, sino porque nos muestra la complejidad de la presentación del paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Puede estar el síndrome estándar que ocurre con la lesión, como les mostró Ronda. También puede haber esofagitis por reflujo, metaplasia de Barrett, ojalá no cáncer y los síndromas típicos de regurgitación, pirosis, dolor precordial. Y luego estas manifestaciones extraesofágicas que pueden relacionarse con la irritación de la orofaringe, tal vez con la microaspiración. Pueden relacionarse también con complicaciones pulmonares, complicaciones orofaringeas. Y realmente cuando miramos esto nos damos cuenta de que es inconcebible pensar que uno va a tratar a alguien con reflujo relacionado con dolor precordial de la misma manera que una persona que tiene fibrosis pulmonar que la ha desarrollado probablemente por microaspiración. Entonces tenemos que pensar en estos pacientes bajo una luz diferente dependiendo del síntoma que presentan. Cuando miramos la forma como manejamos el reflujo realmente se utiliza este modelo de ensayo empírico. Si llega una persona con síntomas de reflujo independientemente si es dolor precordial, ronquera, caries dentales, se les da un IVP a menos que tengan signos de alerta. Ahora se hace una endoscopia, pero si no tienen esos signos, optimizar la dosis de los inhibidores de la bomba. Y una vez que se resuelven los síntomas debemos disminuir la terapia de los IVPs, pero en el 50% eso nunca sucede. En nuestra práctica en que les decimos a los pacientes que no tienen reflujo, que el reflujo es leve, rara vez tratamos de recortarles esa dosis de los IVPs. Ahora la gente que no responde a los IVPs independientemente de los síntomas es por un problema muy grande que es de adherencia. Los toman equivocadamente con estómago vacío antes de acostarse o con las comidas. Independiente del inhibidor de la bomba, algunos se pueden tomar con las comidas, otros también con estómago vacío al acostarse, pero no es la verdad con la mayoría de los IVPs. Entonces realmente cuando vemos esofagitis objetiva y la gente me dice que el IVP no le está funcionando, sencillamente lo que descubro es que no lo están tomado apropiadamente y eso hay que manejarlo. Ahora, si tienen síntomas a pesar del hecho de que están cumpliendo con la dosis de los inhibidores de la bomba, ahí es donde los remetimos a un especialista. Y cuando hablo especialista me refiero a una persona que los vaya a enviar a hacer pruebas de reflujo y pruebas fisiológicas para poder clasificar mejor el riesgo de la enfermedad y la tipificación. Otros factores importantes que vemos en estos pacientes en particular es su respuesta a la terapia con los IVPs. Cuando yo veo a pacientes en mi consultoría, su respuesta a los IVPs me hace pensar en su enfermedad y si realmente se trata de reflujo y cuál es la probabilidad de que el síntoma mejore si yo aumento la terapia de los inhibidores de la bomba. Porque sabemos que si hay pirosis o esofagitis, la terapia con los IVPs es muy buena. Podemos curar prácticamente todas las esofagitis con un aumento de la dosis y nos sirve para tratar a los pacientes con pirosis independientemente de que tengan enfermedad no erosiva o erosiva como una esofagitis. Pero qué pasa con la regurgitación, por ejemplo, con el dolor precordial, con estos síntomas extraesofágicos. Podemos ver que el beneficio terapéutico, que es la parte verde de la flecha, por encima del beneficio de placebo se va achicando cada vez más. La terapia de los IVPs para la regurgitación no es muy buena, a pesar del hecho de que es un reflejo mayor, un reflujo mayor. Pero como vemos por estos datos, y esta fue una serie muy grande de pacientes en muchos ensayos aleatorios controlados con IVPs y supresión de ácida, vemos que los IVPs no son tan eficaces en regurgitación. Ahora, si yo veo a una persona que me dice que tiene pirosis, duplico la dosis de IVPs y me dicen que no mejoran, entonces yo empiezo a sospechar que esto pueda tratarse más de un trastorno funcional. Entonces, el tipo de síntoma y el respuesta a la terapia con los IVPs son pistas muy importantes para saber si el reflujo está allí actuando y qué tenemos que hacer en términos de aumentar la terapia. Ahora vamos a volver a la enfermedad por reflujo y su fisiopatología. Ya vimos en la charla de Ronda, en su ilustración del modelo de la esofagitis, que sí, se trata de una reacción inflamatoria que ocurre en estos eventos de reflujo. Pero, ¿qué es lo que causa estos eventos de reflujo? Todos sabemos que hay un reflujo fisiológico. Todo el mundo presenta reflujo y todo el mundo presenta reflujo de ácido, porque por la naturaleza misma del reflujo gástrico es una manifestación del hecho de que necesitamos el ácido, la bilis, las enzimas digestivas para descomponer el alimento. Entonces, esto no es algo que la mucosa del esofágico le va a gustar si ese ácido se queda allí mucho tiempo. Y sí, no causa una quemazón inmediata, sino una reacción inflamatoria que finalmente genera una úlcera. Resaltando ese fenómeno de doble golpe que vemos con la úlcera gástrica, vemos que no es solamente una quemazón, sino que tiene que haber un cambio de base en la inflamación y la isquemia local que ocurre y ese componente inflamatorio para romper ese mecanismo de defensa que finalmente va a llevar a la úlcera. Entonces, ¿por qué? Hay que preguntar, ¿es por qué la cantidad excesiva de reflujo? Es como un acto de equilibrio. Si tomamos 100 pacientes de enfermedad por reflujo y 100 controles, van a tener niveles muy semejantes de ácido. Entonces, la enfermedad por reflujo no es un trastorno, una secreción anormal de ácido. Es un trastorno de entrega anormal de reflujo al esófago. Y aunque las IVP son muy eficaces porque manejan la acidez del reflujo y el componente de depuración del ácido porque cuando se hace el reflujo ya el elemento es menos cáustico. Entonces, es cuestión de motilidad y sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Hay más eventos de reflujo y más de esos eventos de reflujo se asocian con más reflujo líquido en lugar de gas. Y además, se descompone la mucosa y se causa una inflamación en esa mucosa y esto va a aumentar la permeabilidad de la misma y su sensibilidad. Entonces, realmente las dos cosas que predominan en la fisiopatología no las manejan los inhibidores de la bomba. Uno podría decir que los inhibidores de la bomba pueden sanar la arquitectura microscópica del esófago para mejorar el revestimiento y eso sí es así. Pero no afecta en forma primaria las anomalías básicas asociadas con la enfermedad por reflujo. Y eso, por ejemplo, cuando yo veo a los pacientes con reflujo, quiero hacer el fenotipo no solamente con base en el complejo de los síntomas y su respuesta al medicamento, sino con base en la fisiopatología, el mecanismo de base. Porque los dos más importantes son la hipersensibilidad mediada por reflujo y la carga normal del reflujo. Si alguien tiene una hipersensibilidad muy alta al reflujo, pero su carga de reflujo no es tan grande, no tienen un defecto grande, no están generando mucho ácido. Si yo hago algo para reducir la carga de ácido, voy a lograr poco. Yo tengo que atacar la hipersensibilidad para que el paciente mejore. Y asimismo, si tengo un paciente que tiene muchísimo reflujo ácido, una carga muy grande, no me voy a centrar solamente en la hipersensibilidad, sino en reducir la carga de ácido. Entonces suena muy simplista, pero yo creo que en muchos pacientes no lo pensamos. Entonces sencillamente les vamos dando terapias con IVP a todos y esperamos que todos se mejoren. Otra cosa que no miramos en la endoscopia es el modelo conceptual de la barrera. Y esto es muy importante porque de cierta manera tenemos que tener presente esto al pensar cómo tratar a los pacientes. Esta clasificación planteó un cirujano que vio la descomposición de la barrera antirreflujo. La barrera antirreflujo es una interacción entre el esfínter extrínseco y el esfínter intrínseco. Y si se sobreponen, se produce una barrera antirreflujo muy competente. Pero cuando se separan, cuando se debilitan estos dos esfínteres, es cuando se genera una mayor propensión al reflujo. Y lo que se demostró es que cuando la válvula se borra, la gastroesofágica se va borrando, hay mayor riesgo de esofagitis y mayor severidad de la carga de reflujo. Entonces, hay que determinar el grado de la barrera contra el reflujo. Porque si vemos que si es una válvula, una flap valve de tipo 4 y con un IVP no está mejorando, tampoco va a mejorar con un tricíclico. Esto es una persona que va a requerir una corrección anatómica. Lo mismo, si yo veo una persona que tiene muchos eventos de reflujo, pero tiene una válvula normal, probablemente no voy a tratar de fortalecerla. Porque qué pasa cuando uno normaliza algo y lo vuelve más normal, más normal de la cuenta, lo volvemos a normal. Si algo que es normal lo tensionamos mucho más, entonces se va a volver a normal. Si la válvula flap es de grado 1 y tienen reflujo, estos son los pacientes que estarán mejor con un IVP del reflujo. Y ciertamente podemos pensar en el algoritmo de diagnóstico y podemos fenotipificar a estos pacientes. Y yo creo que esto es de vital importancia. Y este algoritmo nos permitirá mirar la clasificación y el fenotipo de los pacientes para clasificarlos en los distintos grupos. Si es hipersensibilidad, si es pirosis funcional, esofagitis o si realmente tiene un reflujo refractario. Y tenemos muchas herramientas muy interesantes que podemos utilizar para definirlo. Este es un ejemplo de manometría de alta resolución con impedancia en morado el líquido. Y para los que hacen el esófago, ustedes conocen la manometría de alta resolución y podemos definir el mecanismo real del reflujo. Si es un evento de ruminación o de regurgitación, entonces si entendemos el mecanismo, podemos dirigir mejor la terapia. Este es un evento de ruminación. Yo no enviaría a este paciente a que se le hiciera una fundoplicatura porque lo que tiene es una anomalía conductual de base. Lo mismo, si veo pacientes con eructos que ocurren cuando no está relajado el esfínter inferior, no es un eructo gástrico y no lo voy a tratar con algo que reduzca el eructo gástrico, sino que los voy a tratar con modificaciones conductuales y también con una consulta con terapia en lenguaje. Tal vez la mayor bifurcación para mí en la endoscopia es hacer una buena valoración de la exposición al ácido cuando no están tomando el medicamento. Cuando les quitamos el medicamento a los pacientes con esofagitis, la carga de ácido se vuelve horrible y entendemos por qué necesitan un IVP. Y esto es muy importante porque si yo les quito el IVP y espero durante cuatro días y la exposición al ácido es normal todos los días, entonces puedo decir que no tiene enfermedad por reflujo, me voy por otra ruta de la bifurcación y empiezo a pensar en terapia conductual e hipnosis. Pero si hay una carga normal de reflujo, estas son las personas en quienes les aumentaré la terapia. Ahora, ¿dónde entran la pHimetría y la impedanciometría? Si yo sé que tienen enfermedad por reflujo y no está funcionando la IVP y utilizo la pHimetría y la impedanciometría para tratar de determinar si hay una irrupción porque tiene una carga normal de ácido, no se están tomando el medicamento, son hipermetabolizadores o realmente tienen un reflujo no ácido en términos de la etiología, la tos, la laringitis y tal vez un síndrome de microaspiración. Entonces, todas estas herramientas nos ayudan mucho y lo que encontramos también es que hay otros biomarcadores nuevos que nos ayudan. La impedancia de la mucosa o nocturna de base nos puede dar una idea de la exposición y la microarquitectura y la permeabilidad del esófago y el revestimiento del esófago. Y asimismo, estas mediciones como la deglución por reflujo que nos da un índice nos puede decir cómo se puede despejar esa carga. Podemos definir al paciente entonces con base en la anomalía fisiopatológica y eso nos lleva a este constructo de ubicar a la persona en este paradigma de fenotipos cuando vamos dividiendo de acuerdo con estas categorías y los voy a dejar con esta diapositiva. Y yo sé que es difícil de leer porque la letra está muy pequeña, pero básicamente esto es lo que yo hago para manejar a mis pacientes con reflujo gastrofagico. Y volviendo al modelo de los seis componentes, yo creo que lo primero que hay que hacer es entender la anatomía y la presencia de una lesión. Si yo veo un paciente, lo valoro para una hernia yatal, la válvula gastroesofágica para saber si tienen esofagitis. Si tienen esofagitis, sé que esos pacientes van a responder a los inhibidores de la bomba y van a tener irrupción a pesar de los IVPs. Y si esto es así, entonces son pacientes que van a necesitar corrección anatómica. Después yo miro el patrón del reflujo, cómo es el patrón, si es reflujos relacionados con eructos o distintas cosas. Entonces, dependiendo de ese constructo, yo manejo entonces el mecanismo y el tratamiento. Primero, miro cuál es el mecanismo de reflujo y luego los trato con base en el mecanismo. Y la segunda, tercera y cuarta cosa que hago por fuera del mecanismo es que empiezo a pensar en la hipersensibilidad y cuál es su papel. Si es una persona que aunque le controle muy bien el reflujo, de todas maneras va a desarrollar síntomas. Entonces, me voy a centrar en la sensibilidad y los mecanismos y su capacidad para eliminar el ácido. Entonces, analizo todos estos componentes con la idea de que todos tienen un valor importante para desarrollar una terapia hecha a la medida de cada paciente. Porque si tengo un paciente que elimina muy mal, no tiene contractilidad, ese paciente va a ser muy difícil de tratar. Y no voy a poderlo enviar a un procedimiento ante reflujo porque probablemente va a desarrollar una disfagia severa. Entonces, todos los componentes importan. Y en últimas, los factores de estrés psicológico, cómo manejan estos síntomas es de vital importancia. Y eso nos lleva a todos los posibles modelos que tenemos para estos pacientes. Y realmente debemos apuntar a la anomalía concretamente. Si es un trastorno de eructoso, estos son pacientes que van a responder mejor al baclofen. Pero si es una persona que tiene una hernia grande, que tiene un reflujo severo, nunca habrá una razón para darle baclofen a ese paciente porque no le va a ayudar. Entonces, nuevamente, tenemos que tomar el paciente refractario y devolvernos al mecanismo de determinar los factores de estrés psicosocial para poder tratarlos. Y en últimas, esta es mi última diapositiva, pero en últimas, tenemos que centrarnos en los mecanismos de acción en términos de saber que lo que está pasando, si es una hernia ya tal, si es un evento del esfíntero esofágico inferior. Y todos estos medicamentos y todos estos procedimientos pueden tener un efecto dramático sobre el paciente. Si le apuntamos a la anomalía, el enfoque de precisión se basa en el mecanismo de base, los factores de estrés psicosocial y la hipersensibilidad y en reunir todos estos factores. Muchas gracias.